Espectacular, espectacular cómo quedó todo. Bárbaro. El ventilador de techo, el dormitorio, totalmente pintadito, en el pasillo cómo quedó. Espectacular. Todo terminado, todo iluminado. Nada, una barbaridad. Estamos en los primeros días de octubre. El otro dormitorio, totalmente terminado. Un poquito de voluntad, todo pintadito, todo laqueado. Cuatro semanas de trabajo, lo que parecía que nunca se iba a poder terminar. Bancancito, todo pintado. Vamos a seguir ahora por las modificaciones que le hicimos acá, al antebaño. Se sacó esta puerta, quedó alarcada. Y el nuevo baño, totalmente terminado, con guarda de acero inoxidable, nueva ventana, con reja, el mismo juego de ducha, y el mismo juego de sanitario. Falta nada, aquí hay un poquito de limpieza. Bueno, la espejita, no sé si se ve bien acá. Perfecto. Cielos rasos. Bien. Sigamos por el living comedor. Una casa de sueño. Fíjate. Ahora después le muestro la cosa. El living, ya con su nuevo juego, mirá los pisos intactos, la nueva mesa redonda de centro, ventilador de techo, enfusionamiento, espectacular. ¿Eh? Y algo quedó el bolsadito, ¿eh? Acá tenemos el living, donde está la gente haciendo la mudanza. Como verán, quedó totalmente pintado, terminado. La puerta toda reparada. Grandes ventanares. La estufa van. Todo el piso remodelado nuevo. Cambiadas todas las placas cerámicas. La puerta completamente terminada. Y seguimos nuevamente acá. ¿En dónde? En la cocina. Muy bien. Toda la barra totalmente terminada con su perspectiva nariz de madera, en algarrobo. ¡Wow! Mirá la arcada. Renovada a mí. Míjate. Toda la cocina iluminada con todos sus spots nuevos. Grifería, piazza nueva. Sobre mesada. Cocina nueva. El SPAR funcionando a full. ¿Eh? Watch me. Lo que no se podía. ¿Vieron cuando dice uno que el ave fina, el ave fénix resurge de sus cenizas? Acá el nuevo aparador que trae Héctor. ¿Cómo quedaron los ambientes? Le colocamos una reja de seguridad al lado de la puerta. El lavadero. Le falta mueblecito nada más. Baño todo iluminado. El lavadero todo instalado con la nueva ventana. Si le faltan los marcos porque la llevó al vidriero. Bien. Y la cochera. Totalmente pintada. Espectacular. 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 Bueno. Quise mostrarles esto un poquito. Y llevé una cercadita. Abrimos la puertita. Y les voy a mostrar el patio. Bastante desordenado y todavía de cosas como más. Pero cómo quedó. Toda pintada. A nuevo. A nuevo. La parte de ingreso. Realmente muy orgulloso de todo. Gracias por compartirlo. Nos esperamos ver en la próxima. Chapijú 380. Resurgir de las cenizas como el ave pene. Ojalá esto sirva de ejemplo para mis hijos. Para que en la vida sepan que con amor y esfuerzo todo se puede y no abandonar nunca nada. Octubre del 2017. Saludos a todos.